Tenerife Leganés 0, Tenerife 1, el Tenerife sube a primera por tercera vez en su historia El Atlético quedará una temporada más en el infierno La única vez creo que yo era en un campo fue ese día, jugando un partido Porque faltando poquito sabíamos que el resultado, aunque ganáramos, no se daba y no ascendíamos Y no es que se tirase un año a la borda, pero casi Ese año estaba Tenerife, estaba el Atlético de Madrid, estaba el Betis, estaba el Sevilla Había una amplia gama de equipos de primera división y segunda división Y la verdad que fue decepcionante y sobre todo fue traumático Porque era otra vez volver a estar en segunda división Un equipo como el Atlético de Madrid que no tiene que estar nunca en segunda Baja segunda y no consigues ascender ese año que parecía por decreto que íbamos a subir Pues fue un fracaso importante de todos No podemos hacer campaña, no podemos hacer nada ¿Cómo le vamos a hacer encima de la campaña a la gente? La gente está muy jodida, está muy triste No es el momento de hacer anuncios ni de hacer nada Decidimos eso toda la noche sin dormir, toda la noche jodidos Y al día siguiente Marta y yo Marta es mi mujer, mi compañera creativa, ministra de arte La que ha trabajado con nosotros desde el principio en las campañas Y Marta y yo llamamos a Emilio y le dijimos Hostia que sí, que hay que hacer algo Papá Dime hijo Porque somos del Atleti Nos acordamos de un hecho real que nos había ocurrido unos meses antes Cuando nuestra hija, que tendría 5 o 6 años en aquel momento Pues íbamos en el coche y nos dijo Papá ¿Por qué somos del Atleti? Que le contesto a una niña de 5 o 6 años Es difícil, más en aquel momento Y le dijimos a Emilio Pues contemos esto simplemente Que es muy difícil de entender Probablemente, pero que es algo muy grande Papá, ¿por qué somos del Atleti? Y aquella pregunta filosófica Pasó a la historia como una de las grandes campañas Porque era realmente lo que sentíamos Muchos atleticos en aquel momento Había que contabilizar mucho Todos los valores que tenía el Atlético de Madrid Uno de los valores importantes era Luis Aragonés Y fue el que decidimos O se decidió que diera el paso adelante Para poder entrenar al equipo en segunda división Luis Aragonés quiere Volver al Atleti a subirlo a primera división El día que desciende el Atlético de Madrid Que precisamente está él en el campo Como entrenador del Oviedo Él salva al Oviedo, recordemos Y esa derrota del Atlético en el viejo Carlos Tartiere Supone el descenso del Atleti Pues ese mismo día Él quería volver al Atlético a ascenderlo De hecho yo periodísticamente busco la información Y lo que recibo es una respuesta de Jesús Gil Diciendo que mientras él sea el dueño No va a volver a ser entrenador del Atlético Porque su anterior salida había sido turbulenta Y han tenido desencuentros y demás Y Miguel Ángel Gil, su hijo Miguel Ángel Ruiz, entonces director deportivo Y Clemente Villaverde, el gerente Estaban en esa línea Pero tuvo que esperar un año el Atlético Para su regreso Porque Jesús Gil Entonces todavía mandaba bastante Luis había decidido ir al Atlético de Madrid Un año antes me avisó a mí Un año antes O sea que él ya sabía Ya sabía que iba al Atlético de Madrid Y así me lo hice saber Y quedó como un pacto tácito Luis Aragonés se puso una cláusula en su contrato con el Mallorca Solo había dos equipos que podíamos ir Si se daba Que eran la selección española y el Atlético de Madrid Tenía contrato con el Mallorca Y meses antes de concluir el primer añito en el infierno Que si hubiese ascendido También el grupo hubiese regresado al Atlético de Madrid Pero tiene más importancia Porque el acuerdo lo hace Pudiendo estar en segunda división Y es como tres meses antes Buscan una fórmula que se le ocurre al representante La verdad Que la vais a saber ahora El único que tenía firmado en contrato con el Atlético de Madrid Era yo Luis no Entonces esa era la prueba Que le daba a Luis Al Atlético de Madrid De que íbamos a ir los dos Mixte ha apostado muy fuerte Por ir al Atlético de Madrid Y de tener cuenta que Que ir al Atlético de Madrid Para él incluso le podía perjudicar Porque tenía ofertas muy atractivas en primera división Estamos hablando del entrenador más cotizado En ese momento del mercado Un contrato importante fue el Valencia Que yo recuerdo Es historia, así puede decir Le quiso el Fútbol Club Barcelona Le quiso el Deportivo Que siempre Lendorio lo había tentado años atrás Todos, en todos los equipos Ganaban más dinero que en el Atlético de Madrid Luis lo escuchó Pues estuvo hasta últimamente No dudando Sino decidiendo Y dos días antes Me dice Hay que ir a subir al Atlético Y bueno, pues ya me dirás lo que pinto yo Si no voy contigo Pero él fue al equipo de su vida Porque en ese momento El Atlético de Madrid lo necesitaba Ayudar a tu equipo Cuando está en un momento difícil y delicado Cuando tienes una necesidad urgente de ser campeón de segunda división Para llegar a primera lo más rápido posible Pues normalmente siempre se buscan estas soluciones Y Luis fue una de las soluciones Tener la posibilidad de estar compitiendo en primera división En Champions Vino a segunda división a exponer su prestigio, entre comillas Pero yo creo que él lo hace convencido De sabiendo lo que iba a pasar Porque el Atlético de Madrid era para Luis Aragonés Era ese estilo Luis es el Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid es Luis Aragonés Entonces creo que no haya manera de que no terminara bien esa historia ¿Y Luis por qué dio el paso? Porque Luis era un Atlético increíble Es un Atlético de corazón Ahí lo demuestra Entonces Y que tampoco viene gratis a entrenar al Atlético Cuidado O sea que Pero él Jamás había entrenado en segunda división ¿Estamos? Que eso no lo hace todo el mundo Después de vivir lo que vivía ahí en Mallorca Y dejar al equipo terceros Y tener que jugar la Champions Y cómo estábamos en el Mallorca Y creo que Luis se sacrificó por el Atlético de Madrid Vio que su obligación era ascender al Atlético de Madrid en una situación complicada de club Entonces a partir de ahí todo el mundo se puso en fila Todo el club se puso en fila El aficionado, los dirigentes y sobre todo los jugadores Tenía muy claro el Atlético que quería Y es el mismo Aunque había pasado muchos años Que cuando lo coge en los años 70 Que un equipo se hace grande Con cantera por supuesto Con españoles Y con dos grandes fichajes Y uno de los que pide es Xavi Hernández Xavi que estaba empezando en Barcelona Ya le tenía monotorizado y demás Y para segunda y para primera división Sale Iniesta en su día Que tenía una relación excepcional con Fernando Torres De su sinergia ya en las categorías inferiores de la selección Es verdad que pide a Samoreto Con quien mantiene una relación excepcional Y Alfonso Pérez Muñoz Que le conoce al Betis Que es un delantero también maravilloso Para ese momento para el Atlético de Madrid Jugadores que vinieron Que estaban libres de jugar en otros equipos Y Luis los había tenido Y firmaron Por ejemplo Otero Luis Carreras Armando Son jugadores que salieron a coste cero Monoburgos Estanco y Fueron No uno o dos Lo creo que bastante Era volver a mi casa A mi ilusión La ilusión que tenía desde niño De vestir la camiseta del Atlético de Madrid Incluso Bueno Sin ir más lejos Antes Estaba recogiendo basura En los años del Calderón Y para mí era todo un sueño Después de esos años Pues estar jugando en Atlético de Madrid Cuando me lo nombraron El que me lo nombró Me lo nombró con un cierto temor Porque el Atlético en ese momento Estaba en segunda división Y yo en ese momento le dije Es el equipo Quiero ir Porque bueno Lógicamente Lo conocía Lo había seguido todo el año anterior En segunda división Y realmente Me encantaba lo que veía La afición La pasión Lo que despertaba a la gente Lo que despertaban a los jugadores Y sentía que era el equipo para mí Hablo con mi representante Y le digo Mira Habla con el Atlético Que me apetece Me apetece escuchar al Atlético Me apetece Pues que me cuente un poco El proyecto deportivo que tiene Y bueno Tengo que llamar otra vez Paolo Me llamó el presidente Tienes que venir Tienes que venir Quiero hablar A mí de Luis Y tal Y luego ya me llamó Luis Sarragonés Y ya pues Tome la decisión De desechar Esas ofertas que tenía De primera división Para jugar en el Atlético De Madrid En el Calderón Era fácil colarse Porque nos tirábamos Los cannes por arriba Y bueno Pues nos buscábamos La vida de niños Para colarse en el Calderón No tenía Económicamente No estaba muy bollante Mi familia Y bueno Pues así nos colábamos Los amigos Siempre hemos estado Muy cercano al club Y bueno Ya te digo Que para mí Volver Aunque sea en segunda división Volvíamos a un A un gran equipo Y yo tenía esa percepción Porque Lo que yo era Como futbolista O lo que yo Mi manera de jugar Y mis características Encajaban perfecto Para lo que es El Atlético de Madrid Un equipo competitivo Que da hasta lo último Hasta el último minuto La gente te lo Te lo agradece Le comenté Oye Prezi Por favor A mí sí que me da apuro Que me compare Me dijo Así Musocarrón Tú déjame a mí Que tú eres internacional Tú déjame a mí Bueno pues Conocíamos todo Al presidente Conocíamos Que era un Forofo Fanático Más del Atlético Madrid Y que quería los suyos Una afición Que el equipo Se va a segunda En un momento dado Y en segunda Sigue viniendo Con más asiduidad Y aplaudir al equipo Para que suba Es Es lo más importante Cuando a vos te dicen Que el Atlético de Madrid Tenía no sé si Veintitantos mil abonados Antes del descenso Y después tiene Lo mejora En el año Cuando decían No vamos a tener menos Pero lo mejora En el primer año Y cuando después Bates récord En el segundo año Del ascenso Decís Esto no es normal Esto no es normal Y jugar con el Calderón En segunda división En todos los partidos llenos No es normal Eso es el Atlético de Madrid Es En las buenas Y en las malas Y quizás en las malas Mucho más Y eso creo que es Es el valor añadido Yo creo que el capital Más importante De una institución Es su gente Ya ingresado Él me llamó Por teléfono Como digo Estábamos de vacaciones Cada uno de nuestros lugares Respectivos Y me dijo Que iba a pedir El alta voluntaria Para venir a Madrid Y que le viéramos aquí Que quería que El propio club Sus servicios médicos Canalizaran todo Porque La pretemporada Entre otras cosas Estaba a punto De empezar En unos días Y él sin más Pidió su alta voluntaria Y viajó Esa prontitud En cuanto a Al diagnóstico Y a la cirugía Hizo que Bueno pues No tuviera un auténtico Como él decía Un cólico Miserere Una peritonitis Aguda Que podría haberle Tenido una repercusión Incluso Vital Después de operarse Ya desde La misma habitación Del hospital Quiso Ya llevar las riendas De esa pretemporada Que estaba a punto De comenzar Tratábamos de frenarle Pero Era un hombre Que no era fácil De frenar Jugamos en Ávila Yo recuerdo Que Aragonés Que era un fenómeno Se le abrió la herida De Guinal Y una vez terminado El partido Le tuvo que coser El doctor Villalón La cura Lo vieron todos los jugadores Les llamó mucho la atención Esa especie de Como ellos decían De boquete De agujero Que tenía ahí Por esa cicatriz Que no había cerrado Del todo Lo veo Lo veo Lo he tirado de la cabilla Y me decía Acérquese Bueno No tenga miedo En un ratito Estoy listo Y yo me acuerdo Que lo vi Que de ahí Mientras El doctor Villalón Le limpiaba Como un bolsillo Como un bolsillo En su cuerpo Y decía Este tipo Es un fenómeno Es duro Duro Como una piedra Me encantaba Me encantaba Le echaba Le echaba A gallas Eso yo Vamos A mí no me cosen Ahí delante De eso Y es que no dijo Ni hay Impresionante Si él era el primero Y si él era el ejemplo Que estando mal Que estaba mal Me acuerdo En la camilla El doctor Villalón Metiéndole gasas Y supurándole la herida Y él Con una energía tremenda En los entrenamientos Y todo Era un poco el ejemplo Si este hombre Está así Tira para adelante Tenemos que seguirle Ese apéndice Muy grande Ya perforado Lo pudimos ver En formol Y tenerlo casi Como una reliquia De un luchador Como era él Fue nuestro héroe No solo de la pretemporada Y lo que ya venía Arrastrando Su leyenda En el Atlético de Madrid Sino fue nuestro héroe Porque veíamos A un hombre Convalesciente De una cirugía Que en pocos días Se reincorporó A su puesto de trabajo Que estuvo luchando En todo momento Y eso lo transmitió Y yo creo que fue Un ejemplo para todos Para saber Lo que nos esperaba En esa dura temporada De ascenso A primera división Del Atlético de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, Luis tenía una Era supersticioso El amarillo La verdad es que no le gustaba La camiseta amarilla Se hablaba Y él la miraba Un poco de costado A ver, nosotros La camiseta amarilla Por Luis Está claro Que sabíamos Que no Con el que no le gustaba Que él no se la compraría O no se la pondría Vale Pero no hizo Ningún comentario Hemos perdido Por la camiseta No Porque también Jugaron con la camiseta En otros partidos Y se ganó El míste Cada vez que leía Algo de camisetas amarillas Que era supersticioso Pues se reía de ello Es más Salía en el titular Por Luis La camiseta Y creo que De las camisetas amarillas Fueron de las más vendidas Prácticamente Los diseños Los hace la marca Que la fabrica Y lo que quiere Es variedad Colorido Y que se vean bien Y que se puedan vender bien O sea Que te quiero decir De que ahí No hay ninguna duda El por qué el amarillo La roja y blanca Es evidentemente Son los colores Del Atlético de Madrid Pero lo más importante Siempre es el escudo Va por delante Entonces El color que nos pusieran Para nosotros Era lo mismo Cambió el chapín Por aquel campo Que nos llevó A un pueblo No sé A qué sitio Nos llevó Sanlúcar Nos llevaron Un campo ahí Desangelado Al principio Llegas así Y dices Esto es una encerrona ¿No? Que era peculiar Ver a nuestro presidente Pues en una grada Que en muchos campos De segunda B No lo hay El campo Pues aquel día Era un Barrizal Que el ambiente era Es decir Joder Parece que estoy jugando Otra vez O sea Es como Como echar para atrás Siete y ocho años ¿No? Y es decir Estás jugando con 20 años En un campo de barrio Si teníamos que jugar Vamos a jugar Que también somos buenos Y si teníamos que luchar Nos poníamos Este La armadura Y salíamos Y salíamos A darlo todo Lo manejo perfecto Lo manejo perfecto Nos han querido Aquí y tal Nos quieren molestar Nos quieren Dutear Papá Y todo el mundo Arriba Y le ganamos bien Es partido a Jerez Que además iba segundo Con un buen equipo Le ganamos bien Y ahí también Pues das otro golpecito Sobre el mes Que los rivales No van a dejar Pero eso Es el más abajo Creo que era Cerquita de la Navidad Porque me acuerdo Que después del partido Jesús Jesús Gil El presidente Bajo y nos prometió Una cesta No sé qué prometió Que me acuerdo Que no cogía Ni por la entrada De casa Creo que Luis Y todo lo que hemos Lo que hemos pasado Por el Atlético de Madrid Hemos dejado algo La verdad que Hemos marcado Entre todos Una época Me hace gracia Todas sus acciones Porque es un tío peculiar En todo En su manera de vivir En cómo concebir el fútbol En cómo concebir la vida Y lo que Y lo que te daba En un vestuario Porque siempre era Una sonrisa Germán era un genio Algunas se mandaba Se mandaba alguna Pero le hacían un gol Por el rol de él Y enseguida lo veías a él Con una personalidad Que era tremenda Tremenda Entonces te daba tranquilidad Sabías que Más allá del error Que podías llegar a tener Sabías que te ibas a salvar En los córner Pues salía de su portería Y empezaba a hablar Con todo el mundo Pero Con el del equipo contrario No sé qué No estaba pendiente Al que iba a lanzar A mí me mandaba al palo Y él estaba Hablando con el delantero Y sacándole un poco Del partido Era una forma de jugar Una forma de Bajarle el ánimo Al rival Yo recuerdo Que el que pateó Ese tiro libre Contra Que jugaba para el Nastic Era Juan Vizcaíno Un tipo Un tipo genial Un tipo genial Y después Cuando estuvo con nosotros Nos reíamos por eso Pero en realidad Yo saludé Saludaba porque O sea Para bajarle El ánimo al rival Para decirle Hoy no es tu día Hoy no es tu día Ponías esas cosas Y no te ponías nervioso Al contrario Al contrario Sabías que lo hacía Convencido Y yo Es el De todos los que me tocó jugar Es el No digo que es el mejor arquero Porque he tenido Grandes compañeros Pero para mí El uno contra uno Es el mejor que había en mi vida Muy buen portero Y luego donde Donde era también exigente Donde Donde en el vestuario Tenía peso Y bueno Junto con los capitanes Cuando había que apretar Se apretaba Al final de la primera vuelta Nosotros sentíamos Que éramos capaces De estar en primera división Pero no nos sentíamos En primera división Claro que La situación es Entre comillas Cómoda El equipo está primero El equipo funciona A lo mejor Nos pesó esa responsabilidad O que los otros equipos Lógicamente También apretaron Y ya te digo Que es una Es una liga Muy dura También los equipos Te estudian Y es más difícil Quizá por eso En el Calderón Las segundas vueltas Pues cuestan más Sacar los partidos Fíjate Te jugabas a las 12 de la mañana En el Calderón Lleno Un ambiente Espectacular El equipo siempre Con dinámica positiva Pues no sé Hay veces Que pasan estas cosas No era ni por un tema De ansiedad Ni por un tema De querer conseguir El objetivo Cuanto antes No, no Son rachas Y bueno Pues nada Al final El equipo Lo que te decía antes El equipo Sobrepuso a todo eso Y consiguió el objetivo Sabíamos que Fernando Nos iba a pasar por la derecha Y que era nuestro símbolo En el Atlético de Madrid Cuando picaba Arrancaba el pasto Lo arrancaba Y una potencia Que era tremenda Después definiendo Era muy muy bueno Sobre todo interior Definía Para la edad que tenía Era distinto Cuando definía interior Lo veía Que este chico Es bueno de verdad Desde que llegó Con una personalidad Bárbara Tío valiente Sabiendo Sabía Dónde iba a llegar En todo momento Lo tenía muy claro Que iba a ser internacional Tuvo la fortuna De venir otro símbolo Del Atlético A estar con él En esos primeros Primeros años Y días De ese torres incipiente Hace un proyecto Con Torres De mejorarle Como futbolista Porque técnicamente Le hacía trabajos Individualizados siempre Y como persona Y como el gran líder Que le veía Del Atlético de Madrid Y del fútbol español Que luego Lo que fuera vida Se reencontraron En la selección Luis le enseñó el oficio Y Luis creía mucho en él Era como un hijo El niño Siempre estaba rebotado Con el míster En ese momento Fernando no le soportaba Vamos a hablar así Un crío Adolescente Prácticamente Con un padre Abuelo cascarrabias Que le estaba Todo el día Apretando y apretando Un chico tan joven Había que Protegerlo Y Luis lo protegía Le decía Cuando tenía que salir Como tenía que salir Y eso Fernando A veces El hijo joven Que ve al padre Como que Me estás Me estás Me estás Me estás Echando la bronca Y no Le estaba enseñando El oficio Y después Lo que tenía que forjar Era el carácter Y en eso Luis Aragonelo Lo hizo increíble Porque no dejó nunca Cresarse y agrandarse Este Luis Lo educó A mí me pillaba en medio Entonces del periodista Que hacía el Atleti de Madrid Y es verdad Que lo de lo poco que vendía El Atleti en ese momento Y se llevaba las portadas Del arte Del marca De todo Era a Fernando Y eso no lo soportaba O sea Era salir una portada Y el día siguiente Solía ser suplente Y en su proceso De aprendizaje Pues era así Ponía más a Diego Alonso A Correa En uno de los partidos En uno de los partidos Fíjate como era El míster Y con Fernando Y Fernando siempre tenía Con el míster Ahí un tiralla floja Pues le cogió las botas Miró así las botas Y eso Y eran de taco misto Y el míster le gustaba A los delanteros Que llevaban tacos de hierro Y esto Pues abrió la puerta Y la tiró así Y el niño Claro En unas botas Que ya Ahí ya entonces Ya le estaba patrocinando Al niño Nike Y él como muy orgulloso Yo no cojo las botas Ya que yo estaba Pues todo era Todo era así Incluso Luis Intentó que Torres Mantuviese el dorsal Número 35 Con el que había acabado La temporada Porque considera Un chaval canterano Un juvenil que ha subido Y que no pasaba nada ¿Qué pasa? El club prefería Darle el 9 Porque por cuestiones De marketing Era mucho mejor Y todo confluye Porque Javi Guerrero Sale del equipo Y entonces Le da el 9 Y Luis lo acepta Luis era el más exigente Súper exigente Con Fernando Súper exigente Cuando tenía que dar Le daba Y cuando tenía que dar Que pasarle la mano Por el lomito Se la pasaba Pero Luis O sea La mejora que tiene Fernando con Luis Es muy importante De hecho Bueno Cuando ganamos Cuando España gana La Eurocopa del 2008 Luis en el banquillo Y Fernando Marcando gol de la victoria Visto con los años Y toda esa trayectoria Y Fernando lo reconoce Ahora siempre Que todo lo que aprendió O sea que le enseñó cosas Para lo que iba a pasar En el futuro Y Luis Fue exigente con él Pero siempre muy muy cariñoso Porque para él Era un prodigio Como luego demostró Hubo una temporada En el Atlético de Madrid Que él aguantó la bandera Atlético de Madrid En una situación El año antes Donde En una situación Donde el aficionado Solo creía en Fernando Y apareció Fernando Y todos Fuimos detrás de Fernando Incluso incluido Entidad Incluidos dirigentes Incluidos compañeros Incluidos todos No anduvo un momento Yo creo que él no se dio cuenta Que él mantuvo la bandera Aguantó la bandera En una situación Complicada En la entidad En la entidad De tanto económica Como social Como todo Y él fue un poco El que Que el aficionado Aguantó No ese año Pero el año anterior Aguantó mucho Fernando Sin saberlo Cuando suben a primera división El primer día de pretemporada Le va a hablar ¿Qué tal Fernando? Bienvenido Es como si fuese Un nuevo futbolista Y que ya le aceptaba Como miembro del primer equipo Y no el canterano O el juvenil Meritorio Entonces Luis escenificaba mucho Esas cosas Y a Fernando Se le quedó marcado Evidentemente Porque después De la que había pasado El primer año Entre comillas Vamos Que le había Se lo había hecho pasar En japonés Pues se da cuenta Que es otro Luis Es otro Luis Hacia él Pero Continuando con su formación A la gran estrella Que después fue Está claro Que no suelo hacer Muchos goles Pero Sí recuerdo Que fue un partido Difícil Fue un partido Un partido complicado Donde se gana 0-1 Y era a mediados de marzo De hecho Es el 9 de marzo Porque era el día De mi cumpleaños Donde consigo hacer el gol Y ahí ya El equipo No sé si es ese día Pero yo me acuerdo La vuelta en el autobús Que Que el equipo Sabía que Estábamos en primera Un vino No sé qué Vamos a celebrarlo Vamos al estudo Tuve un incidente Con la policía Pero más vale no recordarlo Y se monta La mundial Que casi nos vamos Los dos Para comisaría Tú eres de los nuestros No te vas nunca más de aquí Te sientes Uno más De la familia Eso será Tengo madre A mí ha sido lo máximo En mi carrera deportiva Conocer a Luis Agragonés En persona Fue Un genio El ejemplo De lo que es Un atlético Mejores anécdotas De Luis Son tantas Y yo pensando Si le Si le hice esto A Carlos Aguilera Es un referente De nosotros Capitán Esto Fíjate Si nos movemos Nosotros Y le decimos algo Y le decimos